La etapa final, el caso de tu hermana Emily Peguero, ¿qué tiene que decir esta etapa? Que queramos justicia, que paguen por lo que ellos hicieron. ¿Cómo era la relación de Lady y Emily? Muy buena, Emily era nada más risa. En Emily no existía la tristeza, en Emily nada más existía la niña de siempre reírse. Todo lo que le decían era rar risa. ¿Qué entiendes pasó entre Emily y Marlon para qué? Yo ni lo entiendo, porque Milo no era así. No podemos hablar mentiras y decir una cosa por la otra. Él no era así. ¿Lo cambia todo? Desde el momento que él se llevó, la llevó a la casa. ¿Creen en el arrepentimiento de la señora Marlon? Jamás. Ni el arrepentimiento de él ni el de Marlon tampoco. Claro que no. Porque siempre la vida se veía que yo ninguno de los dos tan arrepentido. En ese transcurrir ya un año aproximadamente y meses, ¿cómo ha sido este proceso para la familia Peguero Polanco? Muy fuerte. Tal vez el mundo cuando nos ven llegar, que nos ven algunas veces riéndonos, que llegamos riéndonos, esa no es la realidad. Es muy difícil. Cuando tú llegas, reír. Cuando tú llegas a la casa, vuelves a la misma realidad. De que ella no es. Y hace un año y mes se pidió una justicia que todavía no ha llegado. ¿Pienes a que llegara? Claro. La fe en Buen Montaña y nosotros tengamos esa fe. ¿El entorno, el espacio en que convivía Emily Peguero? Bien. Luego de se enterar a la familia del embarazo, manifestó de ella, ¿odió entender alguna situación? ¿Que algo no estaba bien o de qué? No. Al contrario, ella estaba muy contenta. Muy feliz. Ella me dijo cuando... Mamita, yo voy a hacer la sonografía que salió varón. Manita, tú vas a tener un sobrino varón. Y yo feliz porque ella fascina a los muchachos varones. ¿Qué tiene que decir Leidy a las cámaras en este momento? A un paso de conocerse, una condena contra, una posible condena contra Marley. Que se haga justicia. Que esperamos que se haga justicia. Y que este caso de Emily ser el ejemplo del país. Que con el caso de Emily, la justicia cae su ejemplo. Y que no quede impune. De tener a Marley enfrente, a Marley enfrente, que le digas. Tantas cosas que... Estudas. Primero le reclamaría que por qué lo hizo. Si no había una necesidad. Porque no había una necesidad de hacer eso. Porque Emily tenía una... Toda una familia que la apoyaba. ¿Alguna vez he oído entender la diferencia de clases sociales? Con Marley, sí. Porque ella era muy arrogante. Ella se hacía creer como que ella era más que todo el mundo. Con él, no. Que él todo el tiempo se le veía muy pacífico. Incluso... Uno lo veía jugando en la calle con los mismos niños del barrio. Nunca no lo veía con niños de clases sociales. Pero su mamá no. Su mamá no quería que él se juntara con ese tipo de niños. Pero él lo hacía cuando ella no estaba. Pero en ella sí se le ve la indiferencia de la clase social. Esa arrogancia de ella. Que ni tan donde ella está, se le pasó arrogancia. ¿Entiendes que no ha cambiado? No. Para nada. Mucha gente se ha unido a esta causa. Ha brindado su apoyo a través de las redes sociales, medios de comunicación. ¿Qué tiene que decir la familia Paguero Polanco, a toda esa gente? Darle las gracias. Porque en realidad, si no hubiera sido por las redes sociales y por este mundo, este caso de ella no estuviera donde se dice. Porque han visto muchos casos. Tal vez no la hay mamá ni tú. Que no se le ha dado seguimiento y no han llegado a un hotel de Emily. Y si el caso de Emily hoy está donde está desgracia, a ese público, a esa gente, a ese mundo y a esas redes sociales. Gracias. 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 Gracias.